El Tribunal de la Cámara Penal número 1 de la primera circunscripción judicial suspendió el comienzo del debate oral por el homicidio en ocasión del robo de Antonio Aníbal Ferrara, quien se desempeñaba como jefe del programa VIH SIDA del gobierno provincial. Walter Emanuel Ferreira, que se encuentra detenido, y Jorge Emiliano Barroso, que permanece en libertad gracias a los múltiples recursos que interpuso su abogado, son los principales sospechosos del crimen. La fiscal doctora Diana María Bernal expuso que Jorge Barroso se encontraría en condiciones de ser juzgado. Por tal razón, solicitó que se practiquen en forma inmediata las notificaciones a la defensa de Barroso para que cumpla con la proposición de pruebas para el debate y que se unifiquen las causas de ambos imputados. Luego del consentimiento de todas las partes respecto a su petición, la doctora Bernal agregó que para el improbable caso de que se planteara nuevamente alguna cuestión dilatoria de la realización de la audiencia, se lleve a cabo la audiencia del procesado Ferreira, que se encuentra privado de libertad. En virtud de lo planteado, se le preguntó al imputado Ferreira si estaba de acuerdo con lo solicitado por las partes, quien respondió afirmativamente. Después de un cuarto intermedio, el tribunal resolvió posponer el inicio del juicio para el próximo 7 de junio a las 9.30 horas. A su vez, fijó como continuación del mismo las audiencias para los días 8 y 9 de junio a la misma hora. También se informó que las partes serán notificadas para acordar los testimonios, teniendo en cuenta que son 131 testigos.